Gente, después de la hora, así, después de los 30, 40 minutos, está lleno gente, lleno. Ah, ya trae vía uno. Ah, vía uno, vía uno. Viste, cuando termina, están todos caminando por acá. No están, no están. No es hora de estar en calle Pellegrini. No sé dónde están. No están más, no están más, mirá. Debe estar en la alcantarilla. ¡Vamos, Calaña! ¡Vamos, Calaña! ¡Vamos, Calaña! ¡Vamos, Calaña! ¡Vamos, Calaña! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!